Amigos de una vida, aquí estoy con un gran locutor, presentador y actor de los buenos, porque lo conozco de ahí, Luis Manuel Aguilo, ¿cómo tú estás hermano? Bien de bien, bien de bien. Aguilo, te hemos invitado a un contexto de béisbol, de pelota, porque tú eres de los tipos del medio más auténticos y fieles a tu equipo, Las Estrellas. Así es, así es, me invitaste aquí al club, cerca de la casa, de la oficina. Estamos aquí, vamos a ver si hacemos algo. Tú eres guapo, Aguilo. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Tú me dices, yo soy guapo y me mira como la gorra. Los fanáticos dominicanos de los demás equipos hacen bullying con los fanáticos de Estrellitas. Por ejemplo, lo que tú acabas de hacer ahora es bullying. Lo siento. ¿Cómo van esos proyectos? Bien, Buen Día con Aguilo me hace levantar todos los días a las cinco y media de la mañana, acostarme tarde, porque uno tiene que mantenerse actualizado a lo que ha pasado el día anterior. Y también nos obliga a levantarnos temprano para poder llegar a tiempo a la emisora, porque ya a las siete de la mañana arrancamos por Caliente 104.1. ¿Y qué significó para ti volver a la radio ya desde los tiempos de San Pedro aquí con un programa diario? Bueno, en el 98, 99, nosotros ahí fue donde reiniciamos la radio de manera diaria. Con mi compadre y amigo, Kenny Gruyón, hicimos un programa de radio igual al que tenemos ahora. En aquel momento se llamó Con el Pie Derecho. Nos fue bastante bien un programa con más o menos estas características. Y cuando hice el paso a la televisión tuve que abandonar, porque comencé en la televisión muy tarde en la noche y no podía ya entonces descansar el tiempo adecuado. Hice una pausa de unos años, pero siempre se mantuvo ahí, siempre Antonio Espallá, con quien estoy asociado en la estación de radio, que es la persona que regente a la emisora, siempre me mantuvo la esperanza viva y el gusanito despierto. Cuando vuelves, cuando vuelves, hasta en un día, hace ya 13 años le dije a Antonio, estamos listos para volver. Y ahí estamos de nuevo. Bien de bien, Aguiló. Ya un proyecto que ha ido madurando, que está en el gusto del público. Pero antes de que tú me hables de eso, yo quiero saber qué significó para ti de repente de estar en televisión diaria, que tú no estás y que tuviste que crear un proyecto y todo eso. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, quizás la televisión diaria te da el trabajo constante y la presión del día a día, que en la televisión dominical, en la televisión semanal, tienes un poquito más de espacio para poder producir. Adecuarme en cuanto a trabajo, ya tenía la radio y entonces ese trajín no lo perdí. Que por cierto, tú tienes como 15 años con dos anunciantes fijos ahí. Un colchón y un caldito, increíble. ¿Cómo Tomarra por tanto tiempo, Aguiló? Dame los trucos. Y unos pañales también. También. Hay unos pañales y hay otra que, una que otra marca que se ha mantenido con nosotros. ¿Cómo que Tomarra, pero dame los trucos, Aguiló? Porque estamos en el proceso. No, no, yo pienso que el haber siempre tenido por delante y por encima de tus condiciones, o de tu capacidad, de tu talento, la marca como protagonista, ha sido parte de lo que me ha mantenido durante tanto tiempo con esas marcas. Cuéntame, la evolución, digamos el asentamiento de este proyecto, ¿viende bien porque está súper pegado? Sí, gracias a esa gente, gracias al público que una vez más nos abrieron las puertas de su casa a través del televisor. Al igual que todos los otros, es mucho corazón, mucha pasión, y mucho respeto por esa gente, y consciente, tratando siempre de descubrir, de identificar, de llevarle lo que el público, en los momentos determinados que nos ha tocado trabajar, está demandando. ¿Le vas a tener una vaina? Llegó, claro. ¿Cómo se ve la gente? Ya tenemos dos años, acabamos de cumplir dos años ahora con Bien de Bien, el tener a Chedi García, el tener a León de Osoria, y todos los días contar con por lo menos tres o cuatro figuras de trascendencia nacional en el programa también sirven mucho, es un gran apoyo a nuestros invitados, el equipo de producción con el cual trabajo, es súper numerario para un programa de factura semanal, y de igual manera el equipo de postproducción, son mucha gente las que están ahí para poder sacar dos horas más o menos con la calidad que nosotros entendemos que el público merece. Bien de rating, bien de anunciante, bien de intercambio, ¿cómo va eso? Gracias a Dios, bien de bien. A propósito, mencionaste la palabra respeto, recientemente hubo una situación que con un concurso de un limón, que la gente no se sintieron cómoda y como eso, ¿de repente tú entendiste que la producción se pasó, que el concurso no adecuado o no? ¿O eso parte de bien de bien? En el caso del que tú te refieres, que es el caso de Nash Labogar, la prensa a mi juicio creo que sacó un poco de contexto lo que allí pasó, y eso quizás pudo haber afectado a Nash en algún momento determinado, pero el juego se hacía antes de ella y se sigue haciendo después, y es un juego que, como utilizaste la palabra respeto, es un juego en donde no se respeta a nadie, y en donde todo el que lo hace, lo hace de manera voluntaria, y lo hace con la mejor intención, porque hay que estar consciente de eso, lo hace con la intención de entretener a ese público. Pero no entendí por qué con ella específicamente, si ese mismo día lo jugó tu compañera Evelina y Fran Peroso e hicieron más o menos lo mismo, y no pasó nada. Ni los tramoyas se llevan esos negros, nadie lo va a querer comer. Ay, Juan, que tiene el momento incómodo. ¡Elojero incómodo! ¡Ay, qué ropa! ¡Qué ropa!